Buenas tardes. Su escritora Rose Marie Tapia, para anunciarle que durante todo este año, tendrá encuentros en los diferentes Grand Morrison. Iniciaremos este sábado 16 de 2 a 5 en Grand Morrison, El Dorado. Los siguientes encuentros serán anunciados por mis redes sociales. A continuación les voy a poner una cuña radial de la decana Radio Provincia con la voz de Danilo Matius sobre mi novela más reciente, Se presume Culpable. Así es que a todos mis lectores los espero en todos los encuentros y sobre todo en el de mañana. 16 de febrero de 2 a 5, Centro Comercial El Dorado, Grand Morrison. El ex jefe de la policía es arrestado por el Consejo de Seguridad, organismo bajo las órdenes del gran jefe. Cuando el presidente decide actuar, su hermano el diputado Valdivieso es secuestrado como parte de un oscuro plan. La única forma de salir airoso es que se llegue al convencimiento de que, sobre las ruinas de la democracia, no hay ganadores. Esta es la trama de la más reciente producción literaria de Rose Marie Tapia. Su título, Se presume Culpable.